Una reunión, muchas reuniones, mucho ruego, mucho pedir, caminatas, vestidos de negro, Plaza de la Bandera, Congreso Nacional, Palacio de la Policía, Palacio Nacional y por fin los dueños de establecimientos o de discotecas, centros nocturnos lograron que le dieran un ratito más, hasta las 2 de la mañana de domingos a jueves y hasta las 3 de la mañana, viernes y sábado. Muy bien, un aplauso para el Ministerio de Turismo, para el Ministerio de Interior y Policía, para el COBA, para los dueños de negocios, pero parece que esta información no le llegó a algunos destacamentos de la policía. Aparentemente no leen la prensa o no saben leer, aparentemente algunos no se enteraron en pleno ordenamiento del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Interior y Policía sin el COBA rodar, que es el encargado de esto, policías en patrullas fueron a cerrar negocios como acostumbraban a las 11 y 55. ¿Usted no lee la prensa? ¿Cómo que dice la frase? ¿Di que, di que? Ah, pues usted no lee la prensa. Eso lo cambian, así mismo es. Lo cambiaron, pero estos policías, hasta presos se llevaron gente porque estaban pasados de las 12, cuando dice que pueden estar hasta la 1. Parece que no lo leyeron y hoy en día están recibiendo incluso hasta demandas. Hoy, junto con Dani Santana TV, desde el programa Gozando al Mediodía, en exclusivo para 829 Music Sin Límites, analizamos esto. Saludos, Dani. Saludos a nuestros amigos de 829 Music Sin Límites. No hay límites. Yo no entiendo. En un momento un gran amigo mío dijo que había que cerrarlo a la Policía Nacional. Mira, muchacho. Había que quitar esa vaina. No, 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 no. Y yo estoy a punto hasta de pensar que sí. Claro, estoy diciendo a lo mejor una tontería, pero me llegó a la mente. Porque yo no entiendo por qué suceden estas cosas. O es que no hay una dirección desde arriba que te mandan la información, la nota, el memorándum de que cambió el horario del cierre de discotecas, bares y restaurantes. Mira, en el este, en Bávaro, es un poder turístico. Grandes empresarios de lo que tiene que ver con la diversión de centros nocturnos, bares y restaurantes, hace un mes, convocaron una rueda de prensa y anunciaron el cierre de sus establecimientos. Porque no podían más con la policía. Con el COBA, con el asunto. Bien lo dice Roche. Se tiró el COBA, dañan el party. Entonces, usted entiende que vamos a trabajar. Eso es correcto. Yo siempre voy a estar a favor de la ley. Pero vamos a ser flexibles. El horario va hasta la una. Usted parquea su vehículo ahí, la patrulla, a las 12 y 50. Usted está ahí tranquilo, sin prisa. Ellos van a comenzar a cerrar la una. Desde que usted llegue ahí, usted no tiene ni que saludarlo. Nada tiene que decir. 12 y 50, usted se parquea, se estaciona usted, el COBA, y está ahí junto a la Policía Nacional. A dañar el party. Y ellos van a comenzar a cerrar. Porque tampoco podemos permitirle a la población un asunto de libertinaje y que quieran amanecer a las 5 de la mañana. Porque incluso nosotros lo vivimos en la recién culminada Feria del Marisco, que fue todo un éxito allá en Boca Chica. Y nosotros vivimos, el público no se quería ahí. Y a las 12, la feria siempre cumplió con el horario establecido de la Policía Nacional, del COBA. A las 12, ahí estaba la feria terminada, tarima apagada y todo. Pero el público quería quedarse ahí. Y la gente le gusta hasta amanecer en los lugares. Y hay que tener ciertas medidas. Pero como establece la ley, también vamos a respetar lo que establece la ley. Si a una ley le subieron una hora más, vamos a cumplir con eso, sin crear tanto desorden. Pero espérese. Si un negocio se pasó con 10 minutos, no vamos a crear un show por eso. Espérese, Dani Santana, espérese, espérese. Adelante, espérese. No hay toque de queda. No, estamos hablando de... No, no, pero espérese, porque usted dice que la gente, que qué sé yo qué. La gente puede estar en la calle. Normal, claro. Ahora, el negocio tiene una hora para cerrar. Tiene una hora. El negocio cierra a la una, por ejemplo. Dele chance que se den la una para que cierre. Sí, no, lo que yo quiero decirte en el negocio de la gente. Es que si un dueño de negocio se lleva del público, amanece ahí. Pero que tú empieces a cobrar la cuenta, ¿qué hora? Tengo un amigo que se llama Sander Martínez. Ah, una tres. Que organiza actividades y eventos. Y me ha comentado lo difícil que es la hora de cobrar la cuenta. Porque tú no puedes venderle a la gente una cerveza y cobrarle un rojo y cobrarle un rojo y cobrarle de una vez. Y un colmado. Porque no va a generar propina. No va a generar... Porque la gente gasta cuando tú le das libertad. Si tú le vives cobrando, hay más gente que pague con tarjeta de crédito, por ejemplo. Miren, los centros de bebidas alcohólicas son de los que más impuestos pagan. Porque el alcohol es de los que más impuestos pagan en este país. Y aquí se bebe más alcohol que la gasolina que se consume. Aquí se bebe más alcohol que la leche que lleven los niños que están libres de impuestos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que la gente se pase o los negocios de las horas. Pero, coño, son empresarios. Son gente que paga nómina. Son gente que tienen gente ahí porque si tienen un trabajo no van a delinquir. ¿Por qué ha subido tanto la delincuencia? La delincuencia ha subido de manera tal, tan grave, porque ha pasado un momento de dificultad a nivel de empleos. Y en un momento... Por lo menos el presidente Abinader ha abierto muchas oportunidades, principalmente a jóvenes, para conseguir trabajo. Pero usted sabe lo difícil que fue en un momento de la pandemia. En un momento de pandemia, el gobierno, la Policía Nacional o el COBA, no pensó en los dueños de discotecas. No, que estaba cerrada. Entraron en el plan de subsidiarlo, de ayudarle dentro del cierre de la pandemia. Ahora que hablaron, para cerrar los piensan en ellos. No, pero así, vamos a manejarlo, profesor. Para cerrar tú piensas en mí. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. No, pero no. No, porque yo veo como que usted se quiere poner de acuerdo conmigo. No, yo no quiero estar de acuerdo con usted nunca. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Ahora, con quien tenemos que estar de acuerdo es con esa gente que están haciendo un esfuerzo. Porque es un esfuerzo. La mayoría pagan renta. ¡Cara! Porque no hay una vaina más cara que la alquilen que a una discoteca. Señores, si una casa te cuesta 10 mil pesos para alquilarla y tú le dices que por una discoteca te cobran 30. Y no es mentira. Como dice Roche. ¿Cómo que dice Roche? ¿Es mentira? No es mentira. Porque al final de cuentas, la gente entiende que ellos están generando mucho dinero. Pero ¿y cómo se genera dinero? Pero si la gente sabe que hicieran a las 12 y para llegar pimpeados llegan a las 10 y media. Pero es que naturalmente... Se deben dos botellas, ¿no? La gente llega a los centros de bebida, a los centros de expendio de bebida a las 11, 10 y media. Por ahí, 10 y media a las 11 que llegan. A cerrarlo. Pero también los dueños de negocios, que son medio abusadorcitos, se meten a un artista a las 3 y media de la mañana. ¿Cuándo ya está a las 4? No, porque... No, no, no. Cuando el artista tiene... El artista, ellos lo ponen a la hora más tarde. Por eso yo, bueno, yo casi no salgo. Pero yo no voy a ver artistas de discoteca. Porque tú tienes que dormir en... Tú tienes que dormir de 8 a 12 y llegar a las 12 y media en la discoteca. Pero ahí está el problema. Entonces un artista está cobrando todos los cuartos del mundo por tocarte una hora. En una hora no se va a consumir. Y el público lo primero que pregunta es... ¿A qué hora llega el artista? Es lo primero. ¿A qué hora sube el artista? Para llegar junto con el artista. Entonces, no cuadra, hermano. Mire, mire, mire. Que me excusen. Muchos dueños de negocios. Que me excusen. Muchos promotores artísticos. Pero no es verdad que un artista vale todos esos cuartos. No es verdad. Ese artista la mayoría no lo genera. Yo no sé cómo lo hacen. Ese dinero no lo genera. Lo que pasa es que hay mucha gente ahí que tienen otros negocios. Y un amigo, un amigo, mi hermano Raúl Valete, que era dueño de una prestigiosa discoteca en Boca Chica. Él decía que para él el artista vale lo que hacen las vueltas. Yo pienso igual. Pero la gente no te quiere pagar 500 pesos por pagar un artista. No te quiere pagar 1.000 pesos por un artista. Porque imagínate tú pagar 1.000 pesos de entrada. Son 7.000. Y entonces un whisky te piden 8.000, 10.000 pesos. Hermano, no te va a dar una fiesta. No te va a dar dinero. Lo que tenemos también es que adaptarnos a los dueños de negocios también. Yo voy a condenar categóricamente que la policía viole los derechos de los dueños de negocios. Y más que es un decreto presidencial. Eso es una reunión con el gobierno, miles de reuniones. Donde también el Pachá va a decir que también los dueños de negocios le deben su carrera. Porque él se adjudicó esa también para él. Entonces, es hasta la 1 ahora. De lunes a jueves. No, de domingo a jueves. De domingo a jueves hasta la 1. Hasta las 2. Hasta las 2. Sí. Hasta las 2 de la mañana. Hermano, pues usted no lee la prensa. No, no, pero para analizar. ¿Qué estás opinando aquí si usted no lee la prensa? No, pero es analizar. Lo que estamos conceptualizando. Ok. Hasta las 2. Porque hasta las 2 es antes. Y los fines de semana, entonces, ¿hasta las qué? ¿Hasta las 3? ¿Hasta las 3? No, pero es para que usted lo diga, para que el público también se entere. Ok. ¿Y no está bien que está las 3? Claro que sí. Entonces, está bien. Lo que no está bien es que la policía vaya antes de la hora a cerrar. Pero es que a ellos no se lo dijeron. Todavía no se han enterado de eso. No, ay, no. Porque a ellos la policía no se lo mandó. No le dijo a la hora. Oye, cuando mandaron. A ponerle boca chica, dime que hasta las 2 ahora la mañana. Y cuando mandaron el toque de queda, ¿ellos a eso se lo vieron? Pero yo, la variación del toque de queda, ¿recuerdan si ustedes y yo no la sabían tampoco? ¿Qué no? El toque de queda era la 9. Por ejemplo, ellos te paraban, lo variaron a la 10. Ellos te paraban a la 9 y te querían llevar precios. Y tú le decías, líder, pero hasta las 10 ahora la mañana. En fin, ¿por dónde viene este comentario? Porque nos reímos y chelchamos y demás. Ustedes saben que siempre tratamos temas muy serios aquí. Es que la información no está fluyendo. Estamos adivinando. Esta información debe bajar. Salió en la prensa. Pero acuérdense que los policías están en la calle. Muchas veces no saben. Pero los jefes muchas veces ni siquiera van a su trabajo. Bueno, mandan y ya. Y salen con su querida, con la novia, con la amante o con la esposa. Yo he pasado por los detacamentos. En los peores de los casos. Yo he pasado por los detacamentos. Que ellos están ahí, los coroneles con la dotación policial. Antes de mandarlos ya a la calle. En la mañana siempre. En la mañana y a las 6. 8 de la mañana o 7 de la mañana y 6 de la tarde. Pero me imagino que ellos se lo dicen. Ahí miren, el toque de queda. Es a tal, a tal hora. El toque de queda no. Se le pudo pasar. Se le pasó. Seguro. No leyó la prensa. Vamos a buscar que le maten los policías en la calle. En fin, vamos a buscar la manera, autoridades, de que la información fluya y de que existe la real coinonía con la gente. No podemos pensar que, atentos a terror, miren lo que pasó en el canódromo. Lo que pasa con muchísimos policías en las calles, que terminan lamentablemente golpeados por la ciudadanía, por alguien. Porque hay que manejarse. Un arma de fuego la tiene cualquiera. Usted tiene, el otro tiene. Ya no. Trate de que lo respeten, porque usted es una persona de respeto. No que lo respeten o que le tengan miedo. Para mí vale más el respeto que el miedo. Mi papá me enseñó a respetarlo. Yo no le tengo miedo. No es que me la voy a dar la trompa con él, claro que no. Pero lo respeto. Porque si le tengo que decir algo, como mi padre se lo digo, así debe ser la policía. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Le ha pasado algo? ¿A alguno de ustedes le pasó? ¿Algún dueño de discoteca está viendo este video? ¿Algún cliente que fue alguna se encontró con la policía antes de la hora? Comenten sobre esto y compartan este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. Claro que sí, usted conectado con nosotros a través de Instagram, arroba 829 Music Sin Límites. Y el mío personal, arroba Danny Santana TV. Gracias por el amor y por el cariño. Respetamos sus opiniones. Pueden enviarnos videos a través de nuestras redes en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Adam Lester. Nos vemos en otra entrega.